digamos, muy primarizada, un país que exporta 400 dólares la tonelada, importa 1.600, no hay que ser economita para darse cuenta que ese modelo hay que cambiarlo, porque si no, cada periodo muy corto, cada vez más, nos faltan los dólares y entramos en crisis. Y cuando entramos en crisis, el camino que encontrábamos era el endeudamiento, un endeudamiento que después nos dejaba fuera otra vez de la cancha. Y bueno, en este caso lo que estamos haciendo es, creo que el gobierno lo ha demostrado el primer día, una apuesta muy fuerte a la producción, en plena crisis, que fue la crisis de la pandemia, yo como industrial, lo dije siempre, asistí al mayor rescate que tenga memoria del sector público a nosotros, a las pymes. Se nos dio, dieron créditos, se nos bajaron las tarifas, hasta se nos pagó los sueldos. Así que hoy estamos teniendo un problema, pero así todos seguimos con un crecimiento muy fuerte, porque la respuesta de las pymes a esas políticas fue extraordinaria. Es decir, hoy no podemos tener un punto más de inflación, es cierto, pero tenemos 40.000 pymes vivas gracias a esas medidas que se tomó en aquel momento. Y gracias a eso, el año pasado crecimos al 10.5%, que fue uno de los crecimientos más fuertes en el mundo después de la pospandemia. Nada de esto se hubiera podido hacer si todo ese sector pyme de la Argentina no estaría activo. Hoy tenemos problemas, como usted bien dijo, de falta de dólares que estábamos resolviendo día a día, porque es una falta de dólares, porque seamos francos, nos agarró una guerra, la guerra nos hizo subir el costo de la energía, esta guerra a la Argentina le costó 5.500 millones de dólares, que fue lo que hubo que gastar de más en la energía, y hoy son los que nos están faltando. Por suerte ya los gastos en energía han bajado, esperamos que el año que viene el secretario de Minería se lo va a poder explicar, ya esté listo el gasoducto Néstor Kirchner, por lo tanto, de tener un déficit de casi 4.000 millones, vamos a tener un superávit de 2.500 millones. Y después lo más importante es que tuvimos un sistema que teníamos muy desordenado, así no se podía dar prioridad para cuidar esos dólares, y bueno, ahora hemos implementado un sistema que está entrando en vigencia, que día a día está mejorando su efectividad, lo que nos va a garantizar que los dólares que tengamos, como lo dijeron el gobierno nacional, vaya a priorizar la producción en la Argentina. Así que estamos muy cerca de eso, en el caso de las tasas, lo acaba de comentar el gobernador, el gobierno ha dispuesto, 500.000 millones de pesos para poder, junto con las provincias y nosotros, seguir asistiendo a esa pequeña y mediana empresa que dio tanta respuesta el año pasado. Y además venimos a San Juan, con la secretaria también de Minería, a lo cual le he expresado al gobernador el recuerdo y gran afecto de Sergio Massa, que no pudo llegar, estaba comprometido con nosotros, pero está volviendo de Bali, de la reunión del G20, está en su compromiso que vendremos muy pronto, pero mandó a todo su equipo, dando apoyo al modelo San Juan, como yo lo llamo de ahora, de hace tiempo, donde siempre en San Juan fue una de las primeras provincias que tuvo políticas activas con nosotros, con la industria, y se ve el resultado, los parques industriales, etc. Y aquí venimos juntos porque la idea que tenemos con el gobernador, y acá tenemos un ejemplo concreto, lo que se está haciendo con el cobre, con el resto de los minerales, que es avanzar en la cadena de valor. Por eso este proyecto que acá en el cobre está haciendo San Juan, para nosotros es un ejemplo que es el que queremos imitar a nivel nacional, porque eso es un proyecto de desarrollo. Secretario, más allá de lo que el sector productivo está pidiendo algún tipo de flexibilización, o algún tipo de ingreso más fácil de productos que son necesarios de las importaciones, y hay algunos cuestionamientos al SIDA. Sí, lo sabemos, por eso es que lo estamos resolviendo. Insisto, hace muy poco, nosotros subimos hace 3 meses, todo ese proceso era muy confuso, se prestó a muchas cosas, muchas cosas ilegales también, solamente en 2 juzgados teníamos 2.600 millones de dólares de demandas por cautelares para productos que nunca podían haber estado en una cautelar, se triplicaron, cuadruplicaban los pedidos, bueno, todo eso se corrigió. Y ahora lo que hace es transparentar el sistema, por ejemplo, que si una empresa lo pide, sea una empresa existente, que si lo pide tenga una trayectoria en la producción para que quede claro que es un insumo, y además que está legalmente establecida esa exportación. Ya los resultados los seguimos día a día, van creciendo de 14.000 a 20.000 las empresas que ya han terminado este tema, y de lo más importante que de allí va a salir, primero, tener conocimiento que el que exporta es un insumo que necesita, que es prioritario. Segundo, previsibilidad, junto con la salida le vamos a dar la fecha de pago, lo que muchos nos pedían era tener... Y en eso lo estamos haciendo. Es cierto, todavía tenemos dificultad, pero día a día lo vamos solucionando. Bienvenida. Tenemos un contacto directo con el Ministro de Industria acá de la provincia, donde estamos liberando y ayudando a todos los temas puntuales que están teniendo los empresarios sanjuaninos. Bienvenida, Secretaria, nuevamente a la provincia de San Juan. El placer es mío. Bueno, incremento en la zona de exploraciones, nuevos yacimientos que son sumamente importantes, fundamentalmente en el tema cobre, lanzamientos, posibilidades concretas de incrementar esto. ¿Cómo se resuelve con el apoyo de la Nación en el aspecto que se necesita? Bueno, por supuesto, como lo dice, realmente el desarrollo de la minería en el país y particularmente en San Juan es muy remarcable. Tenemos el proyecto José María que ya ha iniciado la etapa constructiva y se siguen desarrollando proyectos, Guadilán, Los Azules. La verdad que desde el Gobierno Nacional estamos para acompañar ese proceso y para llenar el camino en todo lo que sea posible. Por eso estamos acá, por eso hemos venido este año a San Juan en reiteradas oportunidades porque creemos que el trabajo conjunto es el que va a permitir desarrollar el modelo productivo y el desarrollo de la minería en general de nuestro país. Otro de los sitios que va a visitar hoy es los no metalíferos, que también tiene la calidad suficiente a nivel internacional y ha quedado demostrado de los productos de San Juan. Exactamente, la minería no metalífera en San Juan y en todo el país que es muy importante, que genera muchísimo empleo, empleo de calidad y realmente que es muy competitivo a nivel internacional. Así que venimos hoy a acompañar y a visitar el proyecto que nos parece muy importante, también tener la presencia acá del Secretario de Industria, porque creemos que hay que trabajar juntos, no solamente con la provincia, Nación, sino también con todas las áreas de la Nación para el desarrollo de todo el entramado productivo e industrial. La producción de cales está atada con la demanda del litio y eso es importante, ¿no? Por supuesto que sí, todo está ligado en la minería y todo tiene que ver con la transición energética también, que es algo muy importante hoy en día. El litio, la cal, el cobre, los minerales en general son fundamentales y necesarios para la transición energética, así que el mundo va a necesitar cada vez más minerales y lo importante es poder hacer esta transición energética de un modo sustentable. El anuncio importante de YPF, ya la planta de generación en la provincia de San Juan comienza muy pronto a funcionar. Por supuesto que sí, son todos anuncios que la verdad muestran el crecimiento que está teniendo nuestro país en todas las industrias, que es lo que decía recién el Secretario, el Gobernador, y la verdad que San Juan es un epicentro de eso, estamos muy contentos.